Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, lo prometido es deuda y os traigo una destoconadora, una máquina específica para rebajar tocones. Tiene unas cuchillas aquí de vidia, que son como una especie de cucharita. Mira, acércate un poco para que se vea aquí. Y lo que hace es simplemente girar hacia abajo. Tiene ocho cuchillas, que si os fijáis aquí van muy bien sujetas a un plato central de chapa súper grueso. Una pletina súper gruesa para que esto lleve inercia, para que tenga bastante peso, como un volante magnético. Y sujetas con un tornillo pasante y una tuerca arriba van estas pequeñas vidias, que realmente no son pequeñas. Ya sabéis que la vidia es un material bastante caro y fijaros el tamaño que tiene esto. Y es cóncavo, es como si fuera una cucharilla de forma que excava de la que va cortando. Así que esto giraría a toda velocidad. Y fijaros que ya hice aquí una prueba en la palmera que habíamos tirado aquel día, para ver si era capaz de cortar esto. Ya que es súper súper fibroso y no sabía si serviría o sería específicamente para madera. Por lo demás, la máquina lleva un motor Briggs de cuatro tiempos. Y es la primera máquina con motor estacionario que veo con acelerador manual. Algo que para los que nos gusta así mucho el motor, pues resulta bastante satisfactorio. Tiene el acelerador aquí, de este lado. Y lo que haces es simplemente, cuando lo pulsas, subir el motor de revoluciones. Es decir, a pesar que es un motor estacionario, pensado para trabajar siempre revolucionado a las mismas vueltas. Con él se va a mantener arrelantín y a medida que aceleramos coge revoluciones. De hecho, el embrague funciona que arrelantín es como un embrague de inercia. Arrelantín, la cuchilla está quieta y cuando aceleras, coge revoluciones y se acopla. Así que, bueno, también tenemos un freno aquí, tipo freno de mano, que lo podemos calcar para que esta rueda se quede quieta y poder realizar el ejercicio. Y arriba, pues simplemente un interruptor de encendido para mantener la máquina arrancada. Si soltamos, pues el motor se apara. Así que vamos a arrancarla para que veáis un poco como suena. Simplemente comprobamos que esté el aire tirado. En este caso, como está caliente, no hace falta. Tiramos de la cuerda. Y a medida que yo acelero, fijaros como se mueve la cuchilla. Por lo demás, al final es un motor de cuatro tiempos donde lleva un depósito con gasolina sola y una cala con aceite, como siempre digo, como el coche. Simplemente con las revisiones le cambiamos el aceite, pues si somos particulares anualmente y si somos profesionales dependiendo del uso. Luego por aquí lleva el sistema de transmisión que lleva un embrague, como decíamos, de inercia y unas correas que transmiten el movimiento del motor a el disco donde van las vidrias. Y si os fijáis, pues es un motor de giro vertical, como por ejemplo el que llevarían las motoazadas. Así que ahora simplemente vamos a probar a ver cómo podemos llegar a rebajar este tocón. Lo que pasa que, bueno, hacía falta cortarlo un poco más a ras, porque si no va a haber muchísima madera que comer. ¿Con qué podremos comer? ¿Con qué podremos comer un poco ahí el tronco? La sinta de agua. Ah, vale. Sí, pues entonces con la ayuda de, ya sabéis, un maquinón de 73 centímetros cúbicos vamos a cortar todas las ras que podamos y luego así solo nos queda rebajar lo que ya digamos que no nos entra la motosierra. ¿Y qué protecciones? ¿Hay algo de protección para los...? Sí, la nueva careta con auriculares. Ah, es verdad, tenemos una nueva careta que, bueno, solo nos quedan con auriculares porque la que es la normal todavía no hice el vídeo y ya se vendieron todas las que son solamente la careta. Pero esta viene con auriculares que realmente está mejor, así que ya tenemos protecciones. Lo que pasa que, claro, esta espada no nos va a llegar. ¿Tenemos algo por ahí en el canal más largo? Sí, la de metro. Ah, pues tenemos aquí la espada realmente con la que cortamos el tocón de 90 centímetros, así que con esta ya vamos a poder cortar desde abajo el tocón para que haya que destoconar lo mínimo posible. Lo que pasa que, claro, se va a desafilar mucho con toda la corteza y la tierra y todo eso. ¿Hay algo para quitar la corteza? La peladora. Ah, pues es verdad, tenemos la peladora para la motosierra. Con esta ya es el uso ideal, que, bueno, ya visteis que estuvimos destoconando, no sé si visteis el último vídeo, en la que quité algún tocón con este accesorio, pero realmente es para, de hecho se llama también descortezadora. Y es para quitar la corteza y como es una cuchilla que se afila radial, pues hacemos el trabajo más bruto con ello y luego con la cadena de la motosierra ya lo limpio, que es un filo muy, muy sensible. Lo que pasa que igual necesitábamos algo que fuera un poquitín más preciso para las zonas así que tenga recovecos. ¿Con qué lo podremos quitar? El cepillo de la disborzadora. Ah, vale, sí. Tenemos un cepillo que... Ah, y lo que pasa que este es el de plástico. Este sería menos abrasivo para zonas que no queramos dañar, por ejemplo baldosas o algo. ¿No hay algo que quite un poco más para piedras y cosas así más brutas? Tenemos el metálico. Ah, oye, verdad. Tenemos entonces el... De hecho este disco, todavía no le hice vídeo, pero es el disco de alambres grande. Que fijaros el tamaño que tiene, unos 20 centímetros. Y entonces vamos a acoplarle este a la desborzadora de mochila para quitar esas últimas piedras. Entonces ya limpiamos la corteza, cortamos el tronco y luego ya utilizamos la destoconadora. Así que vamos a ello. Bueno, pero será en el vídeo de mañana que si no se alarga mucho. Así que no olvidéis suscribiros para estar atentos. Y mañana lo probamos ahí a ver si somos capaces de deshacer ese tocón. ¡Chao!